Marisa Paula Castro está disputando el Metro Guido Tennis Pro de la categoría C de damas. Su rival, quien está del otro lado de la red, es Carolina Musri. Aquí contamos con la presencia de Renzo Denda como colaborador comentarista Adonorem. Mientras vemos a las chicas recolectando las bolas. Bueno, ha llegado una comentarista de lujo que tenemos, compañera de dobles de Paulita. Hablamos de Mónica Nacelo. Bueno, Mónica, ¿cómo ves el partido? ¿Qué observás hasta ahora? Y a ver, yo no puedo ser imparcial acá, porque es mi compañera de dobles. Así que obviamente, aunque Caro es una divina, también la conozco, pero bueno, no me queda otra que enchar por ella. ¿Qué es lo mejor que tiene Paula? Es una excelente persona. Es un excelente tenista también, pero es una excelente persona. Eso. Qué lindas palabras. La quiero un montón. La verdad que hace poquito que nos conocemos, pero la verdad que hemos pegado onda y nada. Muy buena gente. Macaya se muere de hambre al lado de Mónica Nacelo. Hay que contratarla como comentarista oficial acá en circuito, mientras vemos a Paula realizando el servicio. Renzo, ¿qué opinás de esto? No, las palabras quedan de más después del comentario de Mónica. Creo que el tenis, lo que siempre decimos, es una excusa. Acá entre las mujeres se da mucho eso de que se formen amistades, que es lo importante. Es un poco el alma del circuito que no quede todo en el tenis, sino también que se puedan formar esas amistades que la gente se relaciona. Las palabras sabias, eh. La experiencia de un tenista consagrado, como lo es Renzo Denda. Acá somos todos tenistas consagrados. Ya la hemos vivido, ya la hemos pasado. Tenemos que darle paso a la nueva generación, en este caso a Paulita Castro. Aquí en la noche fría de Pascos realmente, como sea en la cancha A, viviendo este partidazo. Aquí en la noche fría de Pascos realmente, como sea en la cancha A, viviendo este partidazo. Mucha potencia le da Paula al último remate. Chicas, van a ir al descanso. Nosotros lo seguimos viviendo aquí desde Pascos. Informó Paula Costa con colaboración de Mónica Nacelo y Renzo Denda para Circuito TV. Comunicidad de Mónica Nacelo y Renzo Denda para Circuito TV. Gracias por ver el video.